Continuamos los dios diarios de la montaña mágica de Siloé, hoy es, ¿te va a Gustavo bien o qué? Con los animalitos, ¿no? Está muy bien, con la Lupe, muy bien. Bueno, seguimos con los dios diarios de la montaña mágica de Siloé, tenemos mascotas como la señora, como Gustavo. Salgamos que niñas a caminar, porque ellas también se enferman. Bien, hoy es 1 de agosto de 24 y estamos pues con nuestra rutina diaria, invitándose para que te sumes a esta jornada de ejercicio. Lo podemos hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, saquemos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora y ponemos una hora de nuestro tiempo diario para empezar las rutinas. Ya prometimos el año pasado que la idea era empezar a hacer ejercicios, pero no lo hemos hecho, ya se va a acabar el año, ya estamos en el octavo mes y obviamente lo importante es que no nos dé pereza, porque nadie podrá hacer el dios por nosotros. Nos toca tomar esa decisión a título individual, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novia, ni tu novio, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu nieta, ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu sobrino, ni tu sobrino, ni tu primo, ni tu prima. Absolutamente nadie podrá hacer eso por ti, nadie podrá agarrar tu cuerpo. Miren el niño haciendo los ejercicios, dando flexiones, es un ejemplo a los niños y las niñas, adolescentes, que empiezan a hacer ejercicios a temprana edad y obviamente a consumir menos azúcar o menos grasa. Como le más duro desde Siloica, en Colombia, Suramérica.